Es una pelusa. Bueno, a mí me pasaba lo mismo con la única persona que me pasó eso aquí adentro, fue con la tarántula, con Celia, y todo el mundo se metió encima. Pero diabólica, una mirada diabólica. Yo dije, ¿verga? Satánica, diabólica, neta. Pero ella de repente mira así como fuerte, ¿no? Ay, no sé. Como nunca cruzo mirada con ella, nunca hablo con ella, ¿dónde? Sí, ustedes no se caen bien desde el principio, ¿verdad? O si hubo algún momento que se caen bien. No, pues cuando se llevaba con Celia intenté. Me estaba engañando a mí misma. Pero es que eso es lo que yo digo. O sea, no es un pecado que tú no hagas link con una persona. Creo que no es un pecado. A mí me pasó con Celia. Yo los primeros días... Chévere. O sea, los primeros días fue el martes, el día que llegamos. Tuve un par de pláticas con ella, incluso le dije que yo la... ¡Tengo un par de pláticas con ella! ¡Vamos!